A la hora de enseñar, ¿está bien? Buenos días, con su permiso al presidente, síndica, regidoras y regidores. En el municipio de Jototlán, Estado de México, siendo las 8 horas con 6 minutos del día 15 de agosto del año 2024, con fundamento no dispuesto por los artículos 27, 28, 29, 30 y 91, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, reunidos en la sala de cabildo del Palacio Municipal, las y los integrantes del Ayuntamiento de Jototlán, 2022-2024, quienes son asistidos por su servidor, quien hará fe con el objeto de celebrar la octogésima octava sesión ordinaria de cabildo. Para dar cumplimiento al dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 48, fracción primera y quinta, se da inicio a la presente sesión ordinaria de cabildo, instruido al secretario del Ayuntamiento para que proceda con el desarrollo de la octogésima octava sesión ordinaria de cabildo. Con gusto. Punto número uno. Lista de asistencia en su caso de declaración al cólum legal. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus artículos 29 y 30, el 15 de agosto del año 2024, procedo a pasar lista de asistencia a las y los integrantes de este cuerpo de inicio. José Jesús Cedillo González, presidente municipal. Presente. Elisa Juan Laureano, síndica municipal. Presente. Iván Gómez Gómez, primer regidor. Presente. Beatriz Moreno Sánchez, segunda regidora. Presente. Víctor Alfonso Escriber Velázquez, tercer regidor. Presente. Perla Isabel Ortiz Navarro, cuarta regidora. Presente. Leilani Ailín López González, quinta regidora. Presente. Guadalupe Azucena Hinojosa Cerví, sexta regidora. Presente. Rigoberto Hermenejito, segundo, séptimo regidor. Presente. Gracias. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes nueve de los nueve integrantes de este cuerpo de inicio. En razón de lo anterior, existe el coro legal, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para la celebración de esta sesión ordinaria. Secretario, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto. Punto número dos, lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Gracias, presidente. Solicitar la dispensa de la lectura del acta, porque ya se nos fue enviada como intermedia para su correspondiente. Gracias, señor secretario. Secretario, dejar el sentido de la votación al punto de la orden del día. Con gusto. Una vez expuesta a la petición anterior, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa, si no, al se manifestaron levantando la mano. Gracias. Le informo, señor presidente, que se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, por unanimidad de votos de las y los integrantes del sector provincia. Secretario, le solicito, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto. Es el punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Uno, lista de asistencia y en su caso declaración del coro legal, agotado. Dos, lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, agotado. Tres, lectura y aprobación del orden del día, en proceso. Cuatro, presentación de asuntos y turno a comisiones, sin asuntos que tratar. Cinco, asuntos generales. Y seis, clausura. Secretario, recabe el sentido de la votación al punto de la orden del día. Con gusto. Una vez expuesto, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa de este punto de la orden del día, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Le informo, señor presidente, que se apruebe y expide por unanimidad de votos, en las y los integrantes de este cuerpo de edilicio. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto, lo referente al punto número cuatro, presentación de asuntos y turno a comisiones, sin asuntos que tratar. Les informo a todas y a todos ustedes que el punto de la orden del día es la presentación de asuntos y turno a comisiones, mismo que en esta sesión de cabildo no se registraron, por lo que esta sesión es sin asuntos que tratar. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto de la orden del día. Con gusto, lo referente al punto número cinco, asuntos generales. Pregunto a las y los integrantes de este cuerpo de edilicio, quien tenga un asunto general que comentar, si sirva manifestarlo levantando la mano a fin de concederle el uso de la palabra. Sí, gracias. Presidente, solicitar tu intervención para la reparación de tres lámparas. Esto aquí en Cabecera, en la calle José Vicente Villar. Y dos lámparas también en el barrio Chimejí, con el señor Arturo Saldívar. Gracias, es cuanto. En Villar, ¿en qué? Es Prima de Berber, Villar, con el señor Arturo Saldívar. Es cuanto, presidente. Gracias. No existiendo otro asunto general que tratar, secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, lo referente al punto número seis, la clausura. Le informo, señor presidente, que los puntos del orden del día de esta octogésima octava sesión ordenada de Cabildo han sido debidamente agotados. Gracias. Declaro no, habiendo otro asunto que tratar, siendo las ocho de la mañana con doce minutos, del día quince de agosto del año 2014, le damos por concluir a la octogésima octava sesión ordenada de Cabildo. Agradezco la presencia de mis compañeras, las síndicas, las requeridoras y los requeridores, y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, ¿no es su padre? ¿No es un minuto, por favor? Sí, también es un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.